Tranquila mi amor que encima queda un montón Siempre que nos vemos noche Party pa' la transpiración Puro veneno pero del bueno Lejos de contaminación Lejos de redes, sí Lejos de banalización Lejos de leyes, sí De la gravedad a la presión Mi gente vuela más que un avión Nuestro planeta con Vaxia neto Coca y el pica, estamos completos Rolando rica, franco repleto Rompiendo pistas, tiempo completo Todo el tiempo, quemando a tiempo Lleno de tiempo, ya no me incitan No tengo tiempo En mi ruido soy eterno Ahora se van al infierno No vuelven más A medicina en el termo Para pasar este infierno Pido el calor en mi cuaderno Cuando terminó Cuando terminó Recibo cuando te miro Cuando estoy con vos No hay leyes, ni preterillos Cuando estoy con vos Soy yo Eso es un éxito Eso es un éxito Cuando te miro Cuando terminó Recibo cuando te miro Cuando estoy con vos No hay leyes, ni preterillos Cuando estoy con vos Eso soy yo Eso es un éxito Eso es un éxito Eso es un éxito Y estoy incrédulo En no creer como tu alma mueve el cuerpo Y ella quiere hacer respirar a los muertos Y yo muriendo Y yo muriendo acá esperando para vernos Para vernos Eso es un éxito ¡Suscríbete al canal!